entre Granma y Matanzas. Cambiamos de tema y es que la selección cubana de fútbol perdió 2 por 1 ante Curaçao y con par de derrotas quedó prácticamente sin opciones de avanzar en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, un jugador en particular acaparó por estos días todas las miradas. El avileño Onel Hernández, tal y como lo estamos viendo en pantalla. Con los familiares del delantero cubano que juega para el Norwich City en Inglaterra, conversó en morón el periodista Randall Medina. Toda Cuba estuvo al tanto este domingo del partido de la selección cubana de fútbol ante Curaçao correspondiente a la eliminatoria de la CONCACAF para la Copa Mundial de Qatar 2022. Pero en este domicilio de morón se vivieron grandes emociones. La anfitriona de 88 años, Caridad Rodríguez, hizo realidad el sueño de ver jugar con el Cuba a su bisnieto Onel Hernández. Se lo agradezco mucho a Dios. Y me alegro mucho que él haya podido realizar su sueño, aunque perdieran, que me da tristeza, pero por lo menos él deseaba jugar con Cuba. Lo logramos ver. Me alegro mucho, aunque me puse muy nervioso, que no me tuve que ir. En la casa de la matriarca de la familia se reunieron los más cercanos de la estrella cubana de fútbol. Su madre, hermanas, sobrinos y primos explotaron de júbilo cuando Onel marcó su primer gol con la selección nacional. Él me dijo, oye, mami, yo voy a hacer un gol. Y eso fue una cosa grande, es una cosa, no se vaya, cómo explicarte, emocionante. Siempre fue un sueño hacerse un gran jugador y jugar por su equipo, claro. Y ahora lo logró y está muy feliz y debe estar. El deseo de jugar por Cuba por su selección demasiado grande de tanto sacrificio, tantas horas de vuelo, tanto cansancio y decir, voy a jugar y jugar, para mí eso es un orgullo. Y aunque satisfechos, los familiares de Onel no se conforman con verlo solo por televisión. Todos esperan una fecha en Cuba para poder disfrutar desde las gradas. Va a ser, vaya, el logro más grande de su vida, jugar en Cuba y ir por Cuba. El moronense Onel Hernández debutó en Alemania con el club Arminia Ritten a los 17 años y jugó una temporada en primera división. En la actualidad y con la experiencia además de la Premier League, puede aportar mucho al despertar del fútbol cubano. Desde Ciego de Ávila, Randol Medina, Sistema Informativo, de la televisión cubana. Por cierto, un verdadero golazo este que acabamos de ver aquí, tanto el que la notó a la selección de Curaçao como este último que vimos que fue un gol en la Premier League inglesa al Manchester United. Vamos a revisar ahora la cuenta oficial de Twitter del delantero avileño Onel Hernández para ver qué puso una vez finalizado el partido. Gracias a Dios por mi primer gol para mi país. Tenemos que seguir adelante. Gracias a todos mis compañeros que tienen potencial y son muy talentosos y gracias a nuestro entrenador y a todos los que trabajan para que esto fuera posible. Sin dudas, Onel Hernández, además de mucho talento y muchas ganas de jugar para su país y para su pueblo, tal y como lo expresó el propio jugador, además le sobra mucha humildad. Pero para hablar más sobre este enfrentamiento entre Cuba y Curaçao, propongo establecer ahora contacto directo con el periodista de la radio cubana, Arián Alejandro. Buenos días, Arián. Me gustaría conocer tus consideraciones acerca de este desafío entre los conjuntos de Cuba y Curaçao. Muchísimas gracias por este contacto, Gotay. Saludos para ti y para todos los que nos ven en la revista Buenos Días. Bueno, la valoración del partido es muy positiva porque se fue superior sobre todo en la primera mitad a un equipo que iba a exigir más de lo que exigió Guatemala porque era el favorito de la llave. Bueno, ya lo confirma con estas dos victorias. Por lo tanto, yo creo que esto es el primer punto positivo. Lo negativo, los despistes defensivos, la falta de contundencia en las áreas que ahí fue donde se definió el partido. Las claras que tuvo Curaçao en el primer tiempo las supo aprovechar y las mandó a guardar. Cuba llegó, eso sí, constantemente más de una ocasión tirando entre los tres palos como pocas veces se ve y como en los últimos años no se había visto a esta selección cubana llegar realmente con contundencia, poniendo en peligro una y otra vez en la cabaña de Curaçao ante un equipo que ya tiene un proyecto elaborado, un proyecto serio que apostaba por Gujidin que es un entrenador que ha ganado Copa Europea en el año 88 con el PSB joven que ha ganado Liga de Países Bajos que ha dirigido el Chelsea al Real Madrid y estamos hablando de un proyecto que a diferencia del nuestro comienza en el caso de Cuba a consolidarse a partir de estos dos partidos y por lo tanto me parece que entonces tenemos que verlo como muy positivo el gol de Donel Hernández la verdad que debe haber emocionado a todos los cubanos también lo particular muchísimo y bueno ojalá sea el primero de muchos de él y de los demás reitero muy positivo ser superior a un equipo favorito eso tiene que dejar muy buen sabor ¿Cuánto pudieron aportar y cuánto pudo haber cambiado la imagen de nuestra selección con la llegada de estos cuatro jugadores con residencia en el extranjero Arián? Bueno la verdad que sí el impacto es de estos cuatro jugadores que llegaron internacionales es decir los que fueron inscritos en el registro en el noviembre de 2020 junto a Marcel anímicamente y futbolísticamente por supuesto que ha elevado esta selección potencia porque además el resto del equipo se empuye en su dinámica y yo creo que esto es importante además de aportar calidad a una selección que ahora yo pienso que se empieza a ver por parte de la propia afición y por parte de los rivales de manera distinta todavía como te decía en el contacto anterior entre el juego con Guatemala hay que tener calma porque esto es un proyecto que comienza un proyecto de selección que comienza ahora y por lo tanto hay que ir paso a paso aquí lo más relevante es que no se fue menos ni ante Guatemala ni ante Curacao los dos rivales más importantes gracias a estos jugadores gracias a la implicación del resto y al trabajo que poco a poco también logra el entrenador así que la verdad que sí valoro de mucha importancia la llegada de estos cuatro internacionales por último Arián tras estas dos derrotas todos sabemos Cuba quedó prácticamente sin opciones de avanzar en estas eliminatorias mundialistas solo un verdadero milagro volvería a abrirle las puertas a la selección antillana algo que yo por lo menos no creo muy probable pero que le va quedando en lo adelante a nuestros jugadores lo que le queda a Cuba es por supuesto los partidos de junio terminar ante San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas para concluir esta ronda eliminatoria donde yo creo que solo Pitágoras la matemática tiene la esperanza de que Cuba pueda pasar la siguiente ronda pero más allá de esto precisamente en el mismo junio la clasificación a la Copa de Oro donde está encuadrada en una llave Montserrat tenía tomado Cuba cubiana francesa el duelo de Cuba es ante cubiana francesa un rival que ya dicho sea de paso dejó fuera Cuba en una clasificación a la Copa del Caribe pero bueno ya esto es pasado miremos al futuro con este nuevo proyecto de selección esa Copa de Oro o ese boleto a la Copa de Oro sería clave aquí lo primero derrotar a cubiana francesa para esperar el rival entre Montserrat y Trinidad y ahí entonces está el duelo importante ojalá podamos nuevamente contar con estos internacionales con otros que se puedan sumar sobre todo para reforzar la medula que quizás viene siendo el punto menos fuerte de este equipo y a partir de ahí esa clasificación a la Copa de Oro tratar de lavar la imagen que ha mostrado Cuba en las últimas ediciones en dicho torneo pues realmente no han sido las mejores y sobre todo también la que dejó en la Liga de Naciones es lo que le va quedando a la selección cubana y sobre todo seguir acumulando partidos entre estos internacionales los que están bajo contrato y los que están jugando en Cuba para que esta selección siga creciendo en afición y también por supuesto en resultados gracias a ti por este contacto esperemos estar contigo en otro momento sí muchas gracias a ti Adrián Alejandro por este contacto directo con la para que esta selección cubana